el teniente de alcalde de san pedro alcántara rafael piña ha asegurado que la feria san pedreña se ha cumplido los objetivos marcados en materias de seguridad y diversión el edil acompañado por la responsable de fiestas de la tenencia mar y guerra el jefe de la policía local javier martín y el inspector territorial josé maría ramo ha destacado en un balance de la semana que ha sido una cita alegre que una vez más ha estado cerca del centro lo que se ha notado en los negocios de la zona bueno pues buenos días buenas tardes ya agradecer vuestra presencia en esta rueda de prensa en la que hoy trataremos un poco de hacer un balance de la feria de san pedro de alcántara primero y antes de hacer ningún tipo de balance yo quiero darle mi agradecimiento y mi muestra de agradecimiento y de reconocimiento pues a todos los trabajadores del ayuntamiento los cuerpos de seguridad del estado a todo el que está implicado principalmente porque es que tengo que destacarlo a la gente de la delegación de fiesta que hacen un trabajo espectacular y que ponen pues un máximo rendimiento para que nuestras ferias sean una gran feria igual que ellos que ahora ellos harán un balance no de toda la gestión que han hecho y de persuasión y además de iniciativas con el tema de cámara de seguridad que hemos tenido este año pues igualmente tengo que daros ese agradecimiento igual que a los servicios operativos que han tenido que trabajar sábados domingo tardes etcétera etcétera para que la feria estuviese en perfecto estado el día de su inauguración y dicho esto los objetivos que nos marcamos en el año 2015 para la feria de octubre de ese año eran tres fundamentales uno era que la feria fuese alegre y que no perdiese esa idiosincrasia que había tenido la feria de san pedro alcántara pues recuperando la feria de día no lo que hicimos fue sacar la feria de día del centro y además por temas que siempre fuimos asesorados por ellos por los temas de seguridad porque tenemos en ese mismo recinto tenemos todas las dotaciones policiales con lo cual disminuíamos el problema de seguridad al tener distintas ubicaciones en diferentes sitios de san pedro de alcántara y sobre todo también dicho por ellos y siempre conservando todos los temas de seguridad porque cuando terminaba la feria de día la gente se diluía en diferentes zonas de san pedro con lo cual pues también teníamos problemas en este tipo sin embargo ese problema con el nuevo recinto ferial no es que se haya acabado porque la seguridad siempre que está pendiente pero si ha disminuido se ha controlado de una manera muchísimo más fácil el segundo tema que nosotros era también muy importante era el acercar la feria al centro si nosotros no queríamos que la feria teniendo posibilidades que tuviésemos la feria lo más cercana al centro con lo cual y este año ya ha sido un año muchísimo que se ha notado todavía más que estos dos años anteriores es que los bares y restaurantes y negocios del centro de san pedro alcántara los días de feria han tenido siempre y en todo momento muchísima actividad mientras que en el recinto ferial antiguo la feria estaba muchísimo más apartada y esa parte comercial se diluía y apenas se veía para el centro de san pedro era una ciudad fantasma como nos decían alguna gente con lo tanto este cambio del recinto ferial para nosotros es importantísimo y luego otro que es el más importante es que nuestra gente se divierta es decir si el objetivo de una feria no es que la gente que venga y nos visite y los propios san pedreños pasen unos días súper agradables pues entonces no hemos conseguido ningún objetivo en una feria y yo creo que este año pues dentro de todos los espectáculos que se han estado haciendo desde desde la cabargata de gigantes y cabezudos que yo creo que este año ha sido otra puesta de mariguerra para que se recupere esa parte que estaba muy diluida la parte de la los gigantes y cabezudos cuando llegamos parece que se hacían como por compromiso no porque había que hacerlo y no había quien lo quitara sin embargo hoy este año las calles estaban llenas de gente de niños disfrutando de los gigantes y cabezudos con todas las atracciones que se han traído las charangas los toros etcétera etcétera y ahí fue el pistoletazo de salida y yo creo que todo lo que se ha hecho con el cariño que puesto mariguerra también para que esto funcione pues yo creo que se ha visto reflejado en la cantidad de enhorabuena que hemos recibido de la gente tanto de san pedro como de marbella que nos ha visitado no que no es muy común en política es decir que alguien te diga que algo está bien hecho no es lo más cotidiano no y sin embargo con la feria pues tenemos que reconocer que ha habido un montón de gente que nos ha que nos ha felicitado y luego en temas yo ahora dejaré a javier que nos hable de los temas de seguridad de todas las innovaciones que se han hecho y yo solamente voy a adelantar un poco la parte que también hemos potenciado que es la seguridad sanitaria donde día ha hecho un enorme esfuerzo con ese tráiler que trajeron desde el norte de españa yo digo del país vasco y marí guerra me va a decir que no que desde cantabria pero al fin y al cabo es del norte de españa y que de alguna manera nos ha dado una calidad en los servicios sanitarios dentro de la propia de la propia el propio recinto ferial importante y de alguna manera también descongestionando toda la parte que tenía que hacer de trabajo el propio centro de salud de san pedro de alcántara porque toda la atención primaria que hemos hecho nosotros en el recinto ferial ha hecho que la gente no se tenga que desplazar hasta el recinto ferial destacar que día ha atendido directamente en el recinto 99 personas 99 intervenciones que hay desde lo mal desde lo que más os podéis imaginar desde la hipotimia intoxicaciones etílicas que como no iban a hacerlo no es ince en fin picaduras de insectos pues en total han sido 99 atenciones y luego se han dado traslado al centro de salud de san pedro de alcántara sólo cuatro y ya como más grave al centro hospitalario supongo que será el hospital costa del sol también ha habido cuatro intervenciones que creo que dentro de la cantidad de miles de personas que se han movido en el recinto ferial de san pedro de alcántara prácticamente podríamos hablar de que es insignificante por lo tanto yo creo que la apuesta que se ha hecho por la seguridad en este sentido en el sentido sanitario también hay que destacarla de una manera exponencial y ahora deja javier que sea él un poco el que exponga pues todas las las incidencias o las pocas incidencias que ha habido en la feria y todo lo que se ha puesto en marcha con el tema de cámaras etcétera etcétera por su parte el jefe de la policía local ha asegurado que aunque la seguridad al 100% no existe apenas se han producido incidencias de consideración es estuando cuatro enfrentamientos y uno más fuerte el último día fuera de hora y con las casetas cerradas sin embargo estas problemáticas en un evento de siete días que mueve a tantas personas han representado estadísticamente menores de las previstas ha indicado para empezar a agradecerle a rafael piña el reconocimiento del trabajo del personal ha estado durante la feria se lo haré llegar a todos ellos siempre es agradecer que reconozcan el trabajo de uno y en líneas generales partiendo de la base de que la seguridad 100% no existe porque es imposible y el que diga lo contrario está mintiendo el desarrollo de la feria san pedro 2017 ha sido una feria extraordinaria los porcentajes no dentro de lo normal sino algo menos incluso porque donde donde hay tantísima gente el cálculo de probabilidad de que ocurra un incidente elevado de aquí no hemos limitado hemos tenido como con relevancia cuatro escamar escaramuzas de pelillas que ha habido enfrentamientos más que otra cosa no tampoco ha llegado mucho más y bueno y una un poco más más fuerte el último día que bueno que a fin de cuentas se consigue el objetivo que se pretende y fuera de ahora sí que ya estaba ya estaba cerrada la caseta estaba cerrado todo y al fin de cuentas se detuvieron a las personas que que iniciaron el problema y que a fin de cuentas tampoco ocurrió nada más de lo necesario no hubo heridos serios no ha habido heridos importantes que bueno que eso es que entra dentro de los cálculos de probabilidad y que a partir de ahí eso puede ser resultado de esa apuesta de seguridad que se ha hecho con las cámaras y como bien decía el otro día en la entrevista que le hicieron en la conexión que teníamos directamente con con el corea y con la con el ministerio del interior porque no solamente se han instalado 11 cámaras de seguridad que sí que han instalado y que se ha hecho un seco donde un policía ha estado controlando de hecho se han controlado las imágenes la tenemos ahí espera destruirla en el plazo de un mes lo que establece la ley sino que además dentro de este de esta evolución que está que está llevando que se está produciendo dentro de la policía local hemos hemos dado un paso más y ese paso ha sido que hemos llevado a la calle lo que hasta ahora se hacía en una en una sala de operaciones donde donde tenemos la sala de mando y control hasta ahora todas las llamadas todas las identificaciones y todos los registros que había que hacer había que llamar a la sala de mando y control y el policía desde la sala de mando y control era el que hacía los requerimientos hacia las gestiones y le daba el resultado al policía o sea que hasta ahora teníamos que llevar la intervención a la sala el policía a la sala en esta feria de san pedro hemos hecho la experiencia y que ha sido muy positiva hay que decirlo también que hemos sacado y hemos llevado a la sala donde está el policía qué quiere decir esto que ahora desde el seco desde el centro de coordinación que hemos mantenido la feria de san pedro el policía que estaba ahí estaba conectado directamente y todas las intervenciones que requería la feria se han llevado y se han gestionado desde ese copo entonces ya hemos llevado la sala de mando y control esa sala de 092 la hemos llevado a la feria hasta ahora llevamos siempre la feria a la sala y ahora este año ya ha salido y repito muy bien hemos llevado a la sala a la feria eso es un avance que el siguiente paso como yo le comentaba el otro día a rafael el siguiente paso es llevar eso mismo a los coches patrulla entonces la innovación tecnológica el desarrollo tecnológico está haciendo la vanguardia y el la punta de lanza del objetivo de policía local a medio y a largo plazo dicho esto dicho esto los datos que yo puedo aportar realmente son datos escuetos en cuanto a que la la problemática ha sido escasa y como ha sido una problemática escasa las incidencias pues la verdad que se detectan los estadillos de de incidencias estadía se ve que son poco porque hablamos de ciento veintiocho intervenciones hablamos de de ochenta y tantas actas de intervención que después de siete días de una feria desde la una de la desde la una de la tarde hasta las seis a las cinco a las seis de la mañana todas esas horas de trabajo todas esas horas de diversión que arroje una serie de datos tan tan escuálidos y perdón que lo diga así pero son datos pobres pero es porque la seguridad ha sido importante y la seguridad se ha conseguido el objetivo que todos teníamos previsto hacer una una feria tranquila una feria segura y una feria donde el el vecino y el visitante se divirtiera se apoyó a partir de ello la verdad que pocos datos podan por eso porque gracias al trabajo de todos policía local policía nacional día protección civil guardia civil en su parte de seprona con el tema de los caballos las cabalgatas todo ha salido ha salido bien incluso en la cabalgata en el dentro del programa cabalgata segura se ha sometido a probar colemia a todos los conductores y un conductor que dio un 0 20 que aunque no es todavía positivo que es un 0 25 en conductores normales pero nosotros hemos aplicado el 0 15 de vehículos especiales entonces al superar 0 15 ese conductor dio 0 20 entonces lo sustituimos por otro y ya está o sea que hemos llevado el extremo de la seguridad hasta todo aquello que la que la que la los elementos que tenemos los elementos electrónicos y la y el conocimiento nuestro nos llegan o sea que los perros de que no han trabajado los 80 y tantas hasta de perros la unidad canina está realizando una tarea extraordinaria y tenemos compañero jose con los tres con los tres con los tres perros que la verdad que es increíble además en este en este momento ha cambiado también el modelo de búsqueda hasta ahora veíamos que el perro el perro tenía que ir al sitio tenía que enseñar le tenía que y entonces era cuando el perro detectaba la droga ahora no ahora el perro va paseando el perro va paseando y lo percibe percibe el aroma percibe el olor y el perro va directamente al sitio o sea no hay que esperar al perro o la persona sentada no no perro andando el policía va patrullando y el perro es el que se encarga de localizarlo o sea que que la verdad que no es por nada ni quiero ser triunfalista ni mucho menos porque no nos corresponde y al contrario hay que ser humilde y hay que seguir trabajando y hay que seguir mejorando por el beneficio de todos pero tengo que decir tenemos que decir que la feria ha sido una feria segura en fin para los padres eso es muy importante cuando tiene un crío con 14 15 años 16 años en una feria saber que está en una feria segura es muy importante si además los padres se enteran cuando un niño hace algo que el padre no lo sabe porque la mayoría no nos enteramos lo que hacen nuestros hijos nosotros nos encargamos de coger al menor llevarlo al seco llevar la jefatura con las medidas que hay que proteger a un menor y avisar al padre señor venga usted que mire usted lo que ha ocurrido no o sea que el padre que su hijo ha tenido un problema se ha enterado el que tiene que enterarse nada más no o sea que está bien que es cierto que esa es la idea tenéis alguna cuestión el último día el último día y bueno y entra dentro de lo que son las funciones del policía el policía es un mediador policía es una persona que va a resolver el policía no va a complicar la cosa alguien le requiere a un policía su ayuda y el policía tiene que ayudarlo y va a ayudarlo el objetivo de esa ayuda del policía es que esa persona que ha solicitado ayuda salga satisfecha y si hay alguien que está cometiendo un delito está metiendo la pata hablando en plata pues que esa persona pague las consecuencias que ha hecho en la última que es la que imagino que a la que se refiere la persona que requirió nuestra ayuda fue protegida y los presuntos autores del hecho fueron detenidos y puestos a disposición judicial a partir de ahí ya nuestro trabajo no es otro no que en ese intermedio tenemos que demostrar un plus superior al resto somos policías y los policías tienen que aguantar algo más que lo que aguanta un ciudadano cualquiera entonces en ese intermedio es cierto que podemos salir no bien parado pero que esa parte forma parte de nuestro trabajo y nuestro trabajo es resolver el problema repito resolver el problema no complicarlo más sí todos las cinco personas implicadas implicadas en el incidente fueron detenidas en ese mismo momento y puestas a disposición judicial al día siguiente y en ese momento es lo que es lo que estaba diciendo el policía le recibe petición de ayuda de una persona el policía los policías van a ayudarle y en ese intervalo que nos enteramos que ocurre que no que ocurre que no ocurre ahí siempre hay algo que se escapa se escapa al control nuestro no porque no somos adivinos y si alguien en un momento determinado nos damos cuenta que estamos hablando con personas que han bebido alcohol personas que han podido consumir alguna sustancia y que puede una reacción en un momento determinado que tú no te la espera muy bien pero si tú en ese momento recibes un golpe de una persona que tienes delante la reacción del policía no va a ser la misma que la de él la misma que la de él correcto o sea la persona el policía tiene que atemperar y tiene que intentar solucionar el problema ver qué ocurre solucionar el problema bueno es que eso forma parte también en nuestro trabajo nosotros como yo digo nosotros no somos porteros de discotecas somos policías y hay una ley que tenemos que respetar pero para para uno y para otros nosotros no podemos inclinar la balanza en un momento determinado para uno para otros nosotros tenemos que ser ecuánimes y debemos defender los intereses y los derechos tanto del de la persona ofendida como del ofensor y en ese intervalo estamos en medio bueno pues no siempre salimos bien parados no pero sólo sabemos y aún sabiéndolo el policía interviene y el policía da la cara y el policía intenta ayudar repito no siempre lo conseguimos con el 100% de éxito no pero aún sabiendo que podemos salir mal para un momento determinado el policía está ahí y eso cinco detenidos al final cinco detenidos y la persona ahora y la persona que requirió nuestra ayuda fue fue auxiliada ya entonces que sí que las imágenes son lo que son eso es el momento pero la imagen es un momento tres minutos hay más cosas después está bien la intervención viene la detención la instrucción de derechos la la instrucción de diligencia la puesta a disposición judicial esos son dos días por un por dos minutos de un vídeo no se puede enjuiciar o catalogar la labor de nadie entiendo entienden mi opinión igual estoy equivocado había en un momento determinado alguien fuera de la feria desde fuera de la feria se acerca a las unidades y le requiere auxilio que le iban le querían agredir y ahí es donde empieza todo o sea que el origen vino de fuera de la feria incluso alguien que vino de fuera alguien que vino de fuera alguien imagino que estarían en la feria terminó la feria se fueron y una vez que se iba cuando se iba volvieron y volvió esta persona pidiéndole ayuda a la policía porque le querían pegar